Entre nosotros, todos se queman Fuiste la reina de mi nupela, nupela Para los otros, fuiste una perra Pero a tu lado, nada me iría, me iría Persiguiéndote Para que me rechacen, que me rechacen Buscando tu amor Como un gato en la basura, un gato en la basura Me dabas distancia, para que corra Y te divertías, con mis corridas, corridas Bajo tu sombra, no entendía Y no quería Ver lo que hacías, que hacías Persiguiéndote Para que me rechacen, que me rechacen Buscando tu amor Como un gato en la basura, un gato en la basura Todo lo pasado, tiene una herida No lo sabías, fuiste la mía, la mía Persiguiéndote Para que me rechacen, que me rechacen Buscando tu amor Como un gato en la basura, un gato en la basura Persiguiéndote Para que me rechacen, que me rechacen Buscando tu amor Como un gato en la basura, un gato en la basura Un gato en la basura Un gato en la basura, un gato en la basura Un gato en la basura, un gato en la basura